Fui al suelo porque pensaba que el avalí se iba a ir para la tienda. Entonces yo grité, cuando yo grito ellos se asustan y como está la moto ahí, entonces sí, entran la moto y se disparan. Dominga Condori y Percy Enríquez, pareja de cambistas, fue asaltada por seis ladrones que llegaron en tres motos en San Isidro. Enríquez Puma recibió un balazo en la pierna derecha, mientras que Condori y Maxi, un impacto en una nalga. Fueron conducidos al hospital Casimiro Ulloa y clínica Javier Parado respectivamente. Este auto estacionado en el cruce de las avenidas República de Colombia y Petituars recibió un impacto de bala, lo que demuestra que los ladrones estaban dispuestos a todos para apoderarse del dinero. Solo lograron llevarse un canguro con 50.000 soles. Habían tres motos ahí, una con dos pasajeros, otras dos motos con los choferes de la parte delantera y los dos muchachos al terminar, al jalarle la mochila, la cosa de la plata, se han subido a las dos motos y las tres motos han partido. Los ladrones, una vez con el botín, escaparon por la avenida Arequipa y llegaron hasta la vía expresa en San Borja. Allí les perdieron el rastro. Los efectivos intervinieron a dos colombianos, que se presumía habían participado en el asalto a los cambistas. El comandante de la policía de Miraflores descartó su participación en el ilícito. Se han tomado unas muestras fotográficas y los agraviados, los dos, no los reconocen. La policía ya había dispuesto para capturar a los delincuentes un operativo cerco. Usando la tecnología de los nuevos patrulleros, se acercaron tres distritos. Este operativo resultó positivo. Se dio con la guarida de los delincuentes en Surco. Allí se encontraron las tres motos que habrían usado para el asalto en San Isidro. Hemos podido incautar también armamento, como ustedes pueden observar acá, una mini-uci, que es un arma automática de gran potencia de fuego, una pistola Browning, 74 cartuchos de munición, un chaleco antibalas y todos los implementos. En esta vivienda en el Girón Mariano de los Santos, donde se encontraron las motos y las armas, también se intervino a Carlos Alberto Rendón Pacheco, quien presenta antecedentes por rolo grabado. Entre los cautados, se encontró un sobre todo que se utilizó en motos atracos contracambistas. La policía continúa con las investigaciones para dar con otros integrantes de esta banda.